No debe existir diferencia entre el hijo de un senador y el hijo de un vecino cuando estos cometen un delito y todos deben responder de la misma forma ante los tribunales de justicia. Así de claro y preciso fueron las declaraciones del diputado Gabriel Asencio al referirse una vez más al fatal accidente provocado por el hijo del senador designado, Carlos Larraín, tras atropellar y provocar la muerte durante las fiestas patrias de un peatón. No puede existir en nuestro país ciudadanos de primera y segunda categoría y menos que intenten engañar a la opinión pública y la policía cuando estos hacen una investigación, explicó el parlamentario. Especialmente para no establecer diferencias entre los hijos de los ricos y los hijos de los pobres. Eso es muy importante porque en el tema de Carlos Larraín, fue un accidente, cierto que fue un accidente, pero los hechos posteriores son los que no se ajustan a lo que corresponde y lo que haría cualquier hijo de vecino. Yo creo que hay una tergiversación después de lo que ocurrió, el hijo del senador se arrancó, el hijo fue sorprendido casualmente luego en un control policial, la declaración misma del senador Larraín no se ajusta a la verdad, a lo que ocurrió derechamente, y yo creo que lo que hoy día corresponde es que la justicia se aplique de la misma manera como se aplicaría a cualquier hijo de vecino. Finalmente el legislador llamó al senador por las ciudades de Osorno y Valdivia, Carlos Larraín, a no seguir formulando declaraciones para intervinir en el juicio que se inició contra su hijo por cuasi delito de homicidios.